Como dice aquí, me puedes complacer con la cumbia de la pendejota para el sonido bulldog de la máquina musical. Esta noche queremos corresponder a sus peticiones y que mejor es el tema que nos dice así, la cumbia de la pendejota. Un tema que queremos dedicar para el amigo del sonido bulldog que hoy está con nosotros y que nos está acompañando directamente desde la ciudad de Silao. La cumbia de la pendejota, luces, cámara, acción. ¡Suscríbete al canal! La cumbia de la pendejota, luces, cámara, acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Toquen, toquenme la cumbia, el día que me estoy muriendo Esto decía un cansador, y así moría contento Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas cerezas Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien Vamos, caminemos por esos calles, quiero hablar contigo Y abrirte mi corazón No caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Y abrirte mi corazón Pómame las manos como un niño y hazme ternuras Que muy triste estoy Dime ¿Qué quieres que te pasa, mi cariño? No, no me pasa nada ¿Qué quieres? Dime Por favor, entiéndelo ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? No, no me pasa nada Que estoy contigo Soy como piedra En tu camino ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Vamos, caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Y abrirte mi corazón Y abrirte mi corazón Bien, pero solo un reino Pómame las manos como un niño y hazme ternuras Pómame las manos como un niño y hazme ternuras Que muy triste estoy Dime ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? No, no me pasa nada ¿Qué quieres? Dime Por favor, entiéndelo ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Que no tengo nada ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Soy como piedra En tu camino Dime ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Dime ¿Qué quieres? Dime ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Dime ¿Qué quieres que te pasa, amor mío? Ya no es posible, ya no es posible, seguir perdiendo y soportando, te deje Sin tocar amarte tanto, 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 dulces quererme con mirarme, eres feliz Si me has mentido, si me has querido, yo se he creído, es promesa para mí Si me quisieras, si me amaras, como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me desas en tus besos, hay mentiras, hay tensión, y esto no puede continuar así Si me quisieras, si me amaras, como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me desas en tus besos, hay mentiras, hay tensión, y esto no puede continuar así Y de una gran historia de amor, solo han quedado profundas y cabrillas Ya no es posible, ya no es posible, seguir perdiendo y soportando, te deje Sin tocar amarte tanto, 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 dulces quererme con mirarme, eres feliz Si me has mentido, si me has finido, yo se creí en tus promesas para mí Si me quisieras, si me amaras, como dices, si me quisieras, si me amaras, como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me desas en tus besos, cuando me desas en tus besos, hay mentiras, hay tensión, y esto no puede continuar así Si me desas en tus besos, hay mentiras, hay tensión, y esto no puede continuar así Ya no más favor Ya no más Ya no más Nuestro amor se derrumbó, dijiste hasta que llegó Tú no me supiste amar querida Yo te puedo adorar, más no voy a suplicar Que regreses a mi vida mía Hablaré de nuestro amor, no ocultando mi dolor No quiero que nadie se dé cuenta Si me preguntan por ti, diré que aún vive sin mí Pero nunca diré que estoy triste No quiero que nadie se dé cuenta No quiero que nadie se dé cuenta No quiero que nadie se dé cuenta Seguiré en lo que estoy, firme caminando Buscaré a otra que me quiera No quiero que nadie se dé cuenta No quiero que nadie se dé cuenta Gracias por ver el video.